Si quieres un saludo, comparte el video en Facebook y si gustas, agregame a tus redes sociales. ¡Hey! ¡Muy buenas! Aquí Otito reportándose en un nuevo video de Hacia Mola. Muchos aficionados quisieran que sus grupos favoritos de K-Pop permanezcan por siempre. Sin embargo, la realidad nos demuestra una situación totalmente distinta. Por eso, hoy te traigo Idols que abandonan sus grupos. Ya sea por motivos económicos, profesionales o personales, los jóvenes cantantes muchas veces se ven obligados a abandonar sus respectivos grupos o agrupaciones. Con el fin de buscar algo distinto que finalmente les pueda otorgar una mayor satisfacción. Ahora te voy a presentar algunas de las razones más comunes por las que ellos deciden dar un paso al costado. Y comenzar desde cero, en el mundo del espectáculo. Número 1 Los Idols antes de ser artistas son personas. Por eso, cuando se les presenta la oportunidad de formar una familia, a veces no lo dudan. Y la mayoría deja su carrera en Stagman. Número 2 El agotamiento físico y los constantes abusos por parte de las agencias coreanas. Pueden llevar a un joven cantante a salir de la esclavitud y abrirse un camino por otro lado. Número 3 En un grupo casi siempre, algunos destacan más que otros. Por eso, hay algunos Idols que prefieren aprovechar su popularidad y lanzarse como solistas. Número 4 Hay casos en los que los Idols han confesado que se unieron a una banda de K-Pop porque querían ser famosos. Por eso, después de conseguir cierta popularidad, deciden seguir en el rubro de entretenimiento, pero incursionando en la actuación. Número 5 No todos los Idols quieren salir de sus grupos. A veces, alguna agencia manipuladora e intransigente, simplemente los despide de la manera más arbitraria. Número 6 Un escándalo no se perdona fácilmente en Corea del Sur. Esto puede originar que un Idols tenga que abandonar el grupo por el bien de éste. Número 7 Se cansaron de pagar el precio de la fama y deciden vivir alejados del medio artístico. Número 7 Existen muchos Idols que han abandonado su grupo. Yo solo te mencionaré algunos. Jessica Es una chica que abandonó su grupo de Girl Generation. Tanto Chris y otros miembros de EXO y Tiara. Una chica abandonó su grupo porque según hay rumores de que le hacían bullying. Algunos hechos podrían solamente ser rumores, pero no han regresado su grupo. Tengo una pregunta. ¿Qué otra razón consideras que puede originar la salida de un Idols? Si te gustó el video por favor compártelo con tus amigos y suscríbete. Eso me anima muchísimo para seguir haciendo más videos así. Los créditos del video van para la página Mundo Fama. Ya que ellos me brindaron este tema. Si gustas dale un like a su página. Nos vemos en la próxima. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Adiós. Chau.